En la hacienda de La Tuna, enclavada en la sierra de Badiraguato, en Sinaloa, la madre del Chapo Guzmán vivió durante 94 años, hasta esta tarde, que falleció en una clínica privada de Culiacán, la capital del estado que la vio nacer. Ya enviamos nuestras condolencias a toda su familia, al propio Chapo, y esperamos, estamos seguros que ya está con nuestro Dios. Ella, toda su vida fue una mujer muy cristiana. Aún se desconoce la causa de su muerte, pero por su avanzada edad presentaba varios padecimientos. En 2021 se contagió de COVID, pero se recuperó. Consuelo vivía en la sierra de Sinaloa. Estuvo casada con Emilio Guzmán y como resultado de esta unión, en Badiraguato nacieron sus seis hijos, el más polémico, el Chapo, fundador del cártel de Sinaloa. Tras su detención en 2016, quedaron a cargo sus hijos, los Chapitos. Uno de ellos, Ovidio, se encuentra en una prisión de Estados Unidos. Consuelo se caracterizó por una apertura a los medios, al dar varias entrevistas, una de ellas concedida a Telemundo, en la que defendió la inocencia de su hijo. No presentaron ninguna orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no la tenían. Como él se encontraba limpio, él andaba solo por donde quiera, con su niño de 12 años que lo acompañaba cuando tocaba. Y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme. La madre del Chapo no escapó de la polémica. En 2020, durante una gira del presidente López Obrador a Sinaloa, se detuvo a saludarla en la camioneta que la señora viajaba. Un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Hasta el final de sus días, Consuelo vivió con el deseo de reencontrarse con su hijo, el Chapo Guzmán, el hombre considerado como uno de los más buscados del mundo. Gracias por ver el video.